Discussion, like I do something, you do nothing Bills keep coming, you keep running Can't be pumping, bass keep pumping Drop another track, got it Bills keep coming, you keep running 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 Ciudad de Nueva York Nos vendiste una idea falsa, Gordon Nos prometiste fármacos para combatir todo desde un resfriado hasta el cáncer Y te daré lo que te prometí Lo siento, Gordon, pero la aventura se terminó Finiquitaremos nuestra relación con Byron y Mitchell, investigación y desarrollo Jack, dile a estas personas en los ricas que pueden convertirse Gordon, parece que no entiendes lo que acabo de decir Claro que lo entiendo Jack Perinia Inmortalis, la orquídea sangrienta Houghton la descubrió en 1892, la última persona en verla hasta que nuestro equipo de exploración trajo una muestra de Borneo La orquídea duerme siete años y floreza durante siete meses Esta es nuestra oportunidad, caballeros ¿Alguien sabe algo del límite de Hayflick? Hayflick propuso que la célula se divide 56 veces antes de morir por la acumulación de toxinas Según él, por eso morimos ¿Qué pasaría si extendiéramos ese límite? Eso sería imposible No según nuestros datos Nuestros estudios revelan un químico en la Perinia Inmortalis Que es capaz de prolongar la vida celular Lo dudo mucho ¿Significa lo que creo que significa? Estamos hablando del equivalente farmacéutico del elixir de la juventud Exacto Tendría más impacto que el Viagra ¿Lo han probado en humanos? Aún no, señor La muestra se degradó en el estudio inicial Vamos a necesitar más orquídeas Ese es el único problema La orquídea deja de florecer en dos semanas ¿Entonces qué están esperando? Quiero que viajen a Borneo Sí Provincia de Padrán, Borneo Bienvenida a Borneo Gracias ¿Qué anda mal aquí? No lo sé, que te tengo enfrente No tenemos bote, ¿sí? Tu compañía se ofreció a conseguirnos un bote Y no lo veo por ninguna parte Oye, un momento Se supone que tu gente debía conseguirlo Sam lo confirmó en la empresa anoche Sigue esperando el pago Oye, tengo noticias Ya recibí el pago ¿En serio? ¿Dónde está el bote? No lo tenemos Todas las empresas están cerradas Nadie se arriesga a navegar río arriba en temporada de lluvias ¿Cuándo termina? Hasta dentro de tres semanas La orquídea dejará de florecer en una semana Hay un capitán local llamado Jin Sun Me dicen que llevará a cualquiera río arriba por un precio ¿Segura que es aquí? Me dijeron que era en la puerta roja Te apuesto lo que quieras a que haya alguien jugando ruleta rusa Tal vez tengamos suerte y te dejen jugar a ti Oigan, ¿por qué no se van a un hotel? Vamos, Sam Esperen aquí Si tú insistes Oye, oye Jin Sun Jin Sun Jin Sun Entonces eso es un asco Habla castellano Nos informan que puedes llevarnos río arriba ¿Con esas lluvias? No será barato Te pagaremos 25 mil dólares Le diré al capitán ¿No eres tú el capitán? Jin Sun ¿Quieren un bote? Les dije que no en temporada de lluvias ¿Tú eres Jin Sun? Es apodo local Me llamo Johnson Bill Johnson Es por la pronunciación Les rentaré el bote por 25 mil Ahora Si quieren que yo lo navegue Les costará 50 ¿50? ¿50? ¿Estás drogado? No respondas esa pregunta No le confiaré a este loco la expedición Oye, niña Hablemos claro, por favor Si otra compañía pudiera llevarlos Ya estarían en el río Vinieron conmigo Porque están desesperados Yo cobro 50 mil O lo dejan O lo toman ¿Qué ha visto, papá? Vagones de metro El mejor estado No será muy bonito Pero responde ¡Rayos! ¿Por qué tardaste tanto? Oye, intenta pasar un localizador satelital Un Echo Star Y un espectrómetro por la aduana de Indonesia ¿Ya empezaste a quejarte? Jin ¿Preferirías estar en la oficina? ¡Claro que sí! Tenía asientos preferentes para el juego de estrellas Iba a estar entre Spike y Woody No me digas que ese es el bote No seas negativo Al menos hay buen clima Ben Douglas Su médico Tú debes ser Sam Sí Hablamos por teléfono Bienvenido a bordo Pagarás por esto Sí Será divertido No te hagas ilusiones Esa chica está fuera de tu alcance Siempre hay una forma Bueno Tu equipo está algo verde Eran mis estudiantes Los mejores en su campo Hey, te voy a dar un consejo Si quieres los mejores talentos Búscalos en la escuela Apuesto a que Sam tiene mucho talento Eso me ofende Dormirás aquí con la otra chica ¿Vives aquí? Lo dices como si te sorprendiera Sí Y si necesitas algo Bueno Si necesitas algo No lo tendrás Veamos Aquí El equipo de exploración Encontró la orquídea En la cuenca de Celatán Les llevó tres días Navegar río arriba Sí Antes de que hubiera llovido Muchos de estos afuentes Son peligrosos ahora Dijiste que nos llevarías a salvo Y lo haré Pero lo seguro No siempre es rápido Navegaremos por tramos Si no me gusta lo que veo Cambiamos de curso No puedo trazar una ruta Antes de comenzar Yo ya lo hice Aquí está Bien Tenemos una conexión Con la NASA Y el satélite asiático En condiciones ideales Esta Es la ruta más rápida Pero Incorporando los patrones Del clima De los últimos 10 años Y luego Extrapolándolos Listo La ruta A la cuenca De Celatán Soy un super maestro Tenemos una semana Para conseguir la orquídea Si no puedes Con el trabajo Devuélvele el dinero Para buscar a otro Los llevaré Increíble Voy a ver Voy a ver ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! Dice que algo la sacó. Está ahí adentro. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le hiciste? ¿No asustaste? Yo asusté al mono. Él es Kong. Kong vive aquí. Y ustedes son sus huéspedes. Compórtate. ¿Qué? Asqueroso animal. ¿Ya estás bien? Estoy bien. Solo quítame las manos de encima. Sí, será difícil, pero lo intentaré. Sí, apenas estamos comenzando la expedición. Ajá. ¿Hola? No, no, el informe debe estar listo en una semana. Sí. Eso no me importa. ¿Hola? Necesito el informe antes del fin de semana. Sí, ajá. Ya estamos en el ruido, pero perdimos tiempo por el clima. Precisamente. Ajá. Disculpa. Sí. Estoy hablando, disculpa. Aquí tengo mejor recepción. Solo háganlo, sí. No, no tengo idea. Tres o cuatro días. ¿Hola? ¿Hola? Bob. Diabros. Tomen mi teléfono. Funciona igual, pero es gratis. Sí, gracias, pero usa mi antena especial para mejorar tu recepción. Se trata de una planta litófila, así que hay que buscar en superficies o cosas. Este riesgo tiene potencial. ¿Sam? Vamos, Sam. ¿Qué dices? Somos jóvenes y solteros. Estamos en Borneo. ¿Qué tienes que perder? Si no quedas satisfecha, te vas sin compromiso. ¿Sin compromiso? ¿Ese es tu argumento? Dije sin compromiso. Cásate conmigo. ¿Tengo que aguantarlo dos semanas? ¿Sí? Ajá. ¿Entonces fuiste estudiante de Jack? Sí, en un seminario de farmacología botánica. Cuando terminé mi curso, me contrató. ¿Esa es una forma de subir? ¿Qué quieres decirme? Que tuve un profesor que quería contratarme, pero quería que fuera su secretaria. ¿Sí hice algo para ofenderte de alguna forma? No, no, claro que no. De hecho, te admiro. A mí me llevó diez años llegar hasta aquí. Tu generación encontró un atajo. Está delicioso. ¿Dónde aprendí a cocinar? Es una receta que aprendí en Sierra Blanca. ¿Qué hacías allá? Médicos sin fronteras. Mi otro trabajo. ¿Para qué necesitan un médico? Es uno de los requisitos del contrato. Solo tómenme como una ventaja adicional. ¡Ey! Tú ya comiste. Largo de aquí. ¿Ah? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Yo no voy a dormir en el suelo. No dormiré en esa cosa. ¿Por qué no dejas de quejarme? Vaya cállese. Sí. Ya basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Algo está comiendo ¿Comiendo qué? Todos se comen a todos Es la jungla ¿Qué pasa? ¿Alguien vio a Kong? No, no, no desde anoche. Bajo por ver, ¿qué tienes? Tengo full de haces con reyes. Ay, ¿dónde estás? Con... Bueno, ¿y qué? ¿Tú qué tienes? Necesitamos los resultados en un mes y no queremos que nos moleste la agencia. ¿Qué vas a apostar? ¿Hola? ¡No te escucho! ¡No te sueldo, lo que quieras! ¿Ahora me escuchas? ¿Y ahora? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Yo sí te oigo. ¿Ahora me escuchas? ¡Gail! ¡Date en el bote! ¡No! Yo iré. Sí, ve. ¡Oye, Gail! ¿Ahora me escuchas? ¡Nada, Gail! ¡Nada! ¡Pero con fuerza! ¡Oye, Gail! ¿Cómo está el agua? Si no sueltas el teléfono, te vas a unir. Ahora. Calma, Gail. Sujétate. Usa el teléfono como flotador. Así, Gail. Solo cálmate. Extiende la mano y sujétate. Falta poco, Gail. Ya casi llegas. Casi lo tengo. ¡Santo Dios! ¡Sigue nadando! ¡Rápido! ¡Sácala! ¡Rápido, rápido! ¡Sigue nadando! ¡Tómalo, Gail! ¡Cuidado! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, por Dios! ¡Síclate! ¡Ayúdenlo, rápido! ¿Bill? ¡Síclate! ¿Dónde está? ¡Bill! ¿Dónde está? ¡Bill! ¡Bill! No lo veo. ¿Dónde está? No puede ser. ¡Ya lo mató! Tranquila. Perdí mi teléfono. Lo siento. ¿Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que había visto? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo nueva? Gracias. ¿Por Gail? que sabe que es mejor comer que ser el postre. Sí, salud. Sí, salud. Salud, hermano. Salud. Casi la devoran por una flor. No creo que lo valga. Lo vale. Solo piénselo. Sí. una píldora. Es la que tomas de santa. Siento la que tomas todos los días por el resto de tu vida. Sí. Tengo un dólar por dosis. Sí, eso me gusta. Sí. Sí. No pelearé con ese cocodrilo. Entonces, ¿cuántas flores necesitan para salvar al mundo? Unas 50 orquídeas darán 30 gramos del químico. Aunque tengan un campo de fútbol de orquídeas, no garantiza que aceptarán pruebas en humanos. Ni siquiera tienen fe en ti. Son gajes del oficio. En la investigación se toman riesgos. Pero siempre hay alguien que no salta sin red. ¿Dónde rayos estabas? ¡Animal del demonio! ¿Dónde estás? Cálmate, cálmate. Pobre. Tranquilo. Está aterrado. Cálmate, cálmate. Y si Gay tiene razón. La teoría es una cosa, la práctica es otra. Se equivoca. Y cuando Perini e Inmortal y se procese, y tú y yo cobremos nuestros dividendos... ...se los reslegaremos en la cara. ¿Dividendos? Hablé con Michelle. Nos dará medio punto. No sé qué decir. No digas nada. Es lo justo. Nada de esto... ...sería posible sin tu trabajo. ¿Qué? Jack... ...teníamos un acuerdo. Sí. Sí. Tienes razón. Pero sería divertido. Navegamos río arriba hacia el descubrimiento más grande de nuestras carreras y... ...sí funciona lo de la orquídea... ...quién sabe. Por eso estoy aquí. Para intentarlo de nuevo. Estás aquí porque eres una gran investigadora. ¿Interrumpo algo? No. Ya me voy... ...ya me voy a dormir. Sí. Y antes de que te vayas... ...tenemos que hablar. Tenemos un problema. ¿Es el nivel del agua? Ajá. El río es peligroso con este caudal. Podemos dar la vuelta y buscar otra ruta. Pero eso nos llevará dos días. No tenemos tiempo. Si el río se vuelve turbulento, llevará más tiempo. Si damos la vuelta, lo perderemos todo. Correremos el riesgo. ¿Y si no quiero correrlo? ¿Tienes idea de lo que significa esta flor? Es el descubrimiento médico más grande de la historia. Guau. Suena genial, Jack. Pero nunca fui bueno para la historia. Si quieres que me arriesgue en el río, te costará otros 50 mil. ¿Qué? ¿Hecho? ¿Hecho? ¿No tienes que preguntarle a la jefa o algo? Yo lo pagaré. Está bien. Trato hecho. Pero si hay problemas, harán lo que yo diga. ¿Entendiste? Tú eres el capitán. ¿Propuestas de trabajo? Sí. Otras propuestas. Tu compañía no es la única. Sí, pero es la mejor y la más popular. Es como dormir con la porrista líder. No lo creo. Sé que nos adoras. Adoro su dinero. ¿Por qué no me dejas ver el expediente? Si esto de la orquídea fracasa, puedes olvidarte de Wexel Hall. A no ser que tengas otro proyecto. ¿Te gustaría vernos fracasar? No. Pero creo que así será. Soy una científica. ¿En serio? ¿Qué haces en Wexel Hall? Adoro la ciencia. Solo que el dinero me gusta más. Brindo por eso. El río está inundado. No se ve la ribera. ¿Y la desviación? ¿Está adelante? ¿Qué fue eso? Si atascó el tibundo. A ver. ¡Rayos! ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Rapos! ¡No! ¡Se rompió el sitio! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¿Pasamos la desviación? Ya lo sé Tú puedes, bebé ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Kevin! Tú puedes Rato 7 Tú puedes ¡Díganos qué está pasando! ¡Todo el mundo! ¡Sujétense! ¿De dónde? ¡Oh, Dios! ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Se hunde, se hunde! ¡Vamos a las rocas! ¡Vamos a las rocas! ¡Esperen! ¡No me la vas a coger! ¡Juntos! ¡Por allá! ¡Dame la mano! ¡No falta poco, Sam! ¡Dame la mano! ¡Sújétate! ¡La tengo! ¡Querías asesinarnos! ¿Crees que yo quería esto? ¡Ese era mi bote! Y perderás tu paga, si no nos sacas de... Dijiste que nos llevarías a salvo si sabías que era peligroso. Debiste dar la vuelta. ¡Súficiente! Ya no podemos hacer nada. No gasten energías. ¿Qué es eso? Frascos de muestras, un mapa, algo de agua y nada de comida. Se arruinó el disco duro. Se descompuso casi todo. Excepto este teléfono. Funciona. Podemos llamar a la policía. ¿La policía? La patrulla más cercana está en Padrán. La única forma de llegar es por allá. ¿Estamos varados aquí? Tal vez no. Estamos aquí. Todo el valle está inundado. Pero tengo un amigo que tiene un bote en el río Tokut. Lo llamaré... ...para que nos vea aquí. En la roca de Naga. ¿Qué tan lejos está? No lo sé. A dos días por el río. Pero por la jungla. Llegaríamos en unas horas. ¿Esperas que crucemos por ahí? Es la ruta más corta. Podríamos llegar para el anochecer. Y podemos continuar la expedición. Sí. Los llevaré a la flor. No me importa la flor. Llévanos a un lugar seguro. Es lo mismo. Podemos llegar al bote de mi amigo en diez horas. O quedarnos aquí. Y esperar a la policía por días. ¿Tu amigo es confiable? Totalmente. Más te vale que no me falles. No estás en condiciones para amenazar. Te pagaré dos mil. En verdad te necesito, John. Sí, sí. Ya lo veo. Mira, Billy. Me gustaría ayudarte, pero... Estoy en quiebra. No sé. Podría hacerlo por unos... Cinco mil. Estás demente. Es tarifa especial. O siempre puedes caminar de vuelta padrán y ahorrarte unos dólares. ¿Depende de ti? Bien. Cinco. Sí. Pero más vale que llegues. O le hablaré a tu esposa del viaje que hiciste a Bangkok. Ya no tengo esposa, Billy. Ya se fue. Ya está todo listo. Prepárense. No se separen. Esta jungla es vegetación hacia donde caminen. Si se separan, se perderán. Es como subir escaleras en un sauna. Sí. Tal vez muera deshidratado, pero tendré un trasero firme. Así se habla, Cole. ¿Quieres que te ayude? ¿Hablas en serio? Toma. Entre Spike y Woody. Entre Spike y Woody. ¿Estás bien, Sam? Estoy bien. En una crisis sobresalen los verdaderos hombres. Sí. Así es. ¿Eso? No es nada. No. Lo engañé para que cargara mi maleta. Oye, ¿quieres que te ayude? Debilótete. Oye. Lamento lo de tu bote. No importa. Ya era una basura. ¿Podemos rodearlo? Podríamos, pero... perderíamos otro día. Andando. Oye. Oye. ¡No! ¡No grites así! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Algo se movió. Ay, por favor, no digas eso. No, en serio, algo acaba de rozarme. ¿Acaba de rozarte algo vivo? Sí, hermano. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí hay algo! Aquí hay un millón de cosas. Así es. Ya cambie en. ¡Basta, Ben! ¡Te juro que si no cierras la boca te... ¡Qué gracioso! ¿Ben? ¡Ben! ¡Ben! ¿Ben? ¿Dónde está? ¡Allos! ¡Ben! 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 ¡Rayos! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡Corran! ¡Vámonos! ¿Qué diablo será esa cosa? Una anaconda. ¡Oh, qué bien! ¿Hay serpientes de ese tamaño? Sí, pero se supone... ¡Pero qué? ¡No! ¡Se lo tragó completo! ¡Ya cálmate y escúchame! ¡No, no, no! ¡No voy a calmarme! ¡Tú cálmate y escucha! ¡Una serpiente gigante se lo tragó! ¡Una serpiente! ¡Cole! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! ¡Cole! ¡Por Dios! ¿Vieron esa cosa? ¡Estamos fritos frente a algo así! ¡Michel! ¡Michel! ¡Escúchame! Veo documentales y te lo aseguro. ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos como ratones en serpentario! ¿Lo entiendes? ¡Vamos a morir, gay! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Cálmate! ¿Sí? Tranquilo. Sí, Jack, estoy bien. Estoy bien, Jack. Voy, voy. Voy a sentarme aquí. Lo siento, lo siento. Oigan, la anaconda es territorial. Una de ese tamaño cubre una zona muy grande. No, no habrá otra en kilómetros. Hay que llegar al bote. No está tan lejos. Seguiremos avanzando sin separarnos. No debe pasar nada. ¿No debe? ¿Cuánto crecen? Esa es la más grande que he visto y por mucho. Es un fenómeno. Las probabilidades de encontrar otra igual son astronómicas. Pero ¿cómo sabemos que la que devoró a Ben no vendrá por nosotros? Les lleva semanas digerir. Con una comida así, dormirá varios días. Hay que llegar al bote e irnos a casa. ¿Qué hay de la orquídea? Es broma, ¿verdad? No florecerá en siete años. Esta expedición ya se terminó, Jack. Un segundo, Gail. Hay mucho dinero en juego. Ben está muerto, ¿no entienden? Ya nada importa. Como representante de Quaisel Hall, estoy cancelando esta expedición. No tienes la autoridad. Lee tu contrato. Por si no lo sabes, estamos en la jungla. En este momento, tu autoridad es relativa. Jack, estoy con ella. Hay que salir de esta trampa. Escucha, Ben era mi amigo, sí. Yo lo metí en esto y nadie se siente peor que yo. No quiero hacer una estupidez, solo quiero cumplir nuestro objetivo. Si regresamos ahora, la muerte de Ben será un absurdo desperdicio. Vamos a volver al bote, lo pensaremos y tomaremos una decisión. Bien. Jack, tal vez tenga razón. Está asustada. Se recuperará cuando volvamos al bote. Cuando estemos en el bote, se acabó esta expedición. Llevaré a estas personas a un lugar seguro. Oye, oye, teníamos un trato. Conserva tu dinero. Ya murió alguien. No arriesgaré a nadie más. Dijiste que no encontraríamos otra de esas cosas. Es lo más probable, pero no lo garantizo. Los llevaré al bote. Y después, me largo. Bueno, eso lo resuelve. No resuelve nada. Le ofreceré más dinero cuando lleguemos al bote. Y si no accedes, se lo ofreceré a su amigo. Jack, debemos escuchar... Sam, si no llegamos a esa orquídea, ahora nuestro trabajo habrá sido inútil. Necesito tu apoyo, ¿sí? Tú tienes la misma ganancia que yo. No me abandones. Vi un documental en televisión. Las anacondas son feroces. Cazan por deporte. Y no tienen que ver para comerte. Usan la lengua para detectar tu calor corporal. ¿Podrías cerrar la boca? Y conocí a un hombre que filmaba documentales. Una vez fue al Amazonas con su equipo. Y todos fueron devorados por serpientes. Historia real. Por favor, esa es una leyenda urbana. Lamento lo deben. No debí seguir por el medramán. ¿De qué hablas? Pensé que no habías dicho nada, pero... que lo sabías. ¿Sabía qué? Byron me ofreció otros 50 mil para seguir por el río. Le dije que era peligroso, pero quiso arriesgarse. Oye, no lo culpes. Fue mi decisión. Acepté la oferta. Pensé que lo lograría. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Ya no aguanto estas botas. ¿Cól? ¿Qué? Tienes un... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Por favor! ¡Quítenmelo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Quítenme! ¡Quítenmelo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Ayúdenme! ¡Quítenmelo! ¡Eso! ¡Tranquilo, Cól! ¡Cól! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Cól! ¿Qué es? ¿Qué es? Quítamelo. Quítamelo. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, Bill! ¡El encendedor! ¡No! 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 ¡No vayas a quemarme! ¡Necesito el encendedor! Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Si me quemas, te mato. Hazlo. Hazlo. Casi listo. ¡Listo! Eso es. Espera. ¿Qué? Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me levantas la camisa? ¿Qué haces? Rayos. ¿Rayos qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Alguien tiene un suplete? Hola. Espera. Cuidado. ¿Qué es eso? Si esa cosa te pica, te quedas un poco. Paralizado como roca por dos días. ¿Cómo se llama esta cosa? Lava, lava, batu. Araña de roca. Hemos descubierto un agente anestésico para Wexel Hall. No, 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 no. Olvida Wexel. La venderemos a otro postor. Listo. La clase se acabó. Tenemos que llegar al bote. Ponte las botas. Y vámonos. Maldición. Maldición. ¿Qué más fue eso? ¡Santa María! ¡Santa María! ¿Qué fue eso? No puede ser. ¿Qué rayos fue eso? ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Me lleva el diablo! ¿Qué rayos pasó? ¡Living Stone! ¡Aquí está la causa! ¡Se embriagó y se cayó del bote! ¡Tu amigo! ¡Tu amigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No, no! Registren el bote. Saquen lo que puedan. Espero que haya un teléfono. Espero que haya un teléfono. ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nada? ¡Nada! Sigue intentando. ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Contesten! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, respondan! ¡Sigan buscando! ¿Hay teléfono? No. La radio no tiene señal. ¿Ahora qué? ¿Qué ocurre? ¿De dónde salió eso? Lopax. ¿Qué? Una tribu local. Cazadores de cabezas. ¿Qué? Llevan miles de años en esta región. ¿Cazadores? Hay varias aldeas por aquí. Sí, aquí deben venir a pescar. Espera un segundo. ¿Cazadores de cabezas? No cortan cabezas en Borneo desde hace más de un siglo. El que no lo practique no significa que no sepan hacerlo. Deben estar sobre este extremo del río. Podemos buscarlos. Para que nos presten un bote. ¿Quieres decir que vamos a buscar a los cazadores de cabezas? Sí. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Diablos, tengo tanta hambre que vendería a mi abuela por una galleta. Si vuelves a hablar de comida, te mandaré con los lagartos. ¡No! 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 ¿Quién es? ¡Levinstall! ¡Pero por Dios! ¿Qué diablos le pasó? ¡Anaconda! Si la serpiente lo devoró, ¿qué hace su cadáver aquí? Oigan, oigan, escuchen. Ben, son más débiles. Cuando dijeron, si se sienten amenazadas, escupen su comida y vuelven a atacar. ¿Qué? ¿Estás diciendo que hay una serpiente hambrienta? Sí. ¿La misma que atacó a Ben? No. No. No puede ser la que atacó a Livingstone. Tuvo que ser otra. ¿Otra? Dijiste que no habría otra en kilómetros. Así es. A menos. ¿A menos que qué? A menos que se estén apareando. No puede ser. ¿Apagando? Sí. Los machos son territoriales, pero cuando vuelan a una hembra en celo, vienen corriendo. De todas partes. Las hembras buscan una fosa de lodo húmeda y los machos la rodean. De esa forma se aparean. ¿Quieren decir que hay una orgía de serpientes en la jungla? Sí. Más o menos. Oigan, está anocheciendo. Solo tenemos que llegar a esa aldea. Por favor, pongan atención. No se alejen del grupo. Vámonos. Silencio. Tierra de sepultura sagrada. Silencio. Tierra de sepultura sagrada. Silencio. 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 ¿Dijiste que esa anacota era la más grande que habías visto? Lo era. Esta es... Más grande. Los machos pasaron por aquí buscando a la hembra. ¡Qué peste! Se llevaron los botes. Bien por ellos. Mal por nosotros. ¿Cuál es el mendrana? A la derecha. El Tokut fluye a la izquierda. La ruta más rápida a Kotabaru. ¿Cuántos días? Estaremos en el spa del Four Seasons en dos días. ¿Cómo? No tenemos un bote. Haremos uno. ¿Qué? Si hacen eso en mi barrio, se mueren. No, no. 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 ¿Qué crees que sea esto? Oh, por Dios. Perinia Inmortalis. Por eso las serpientes son tan grandes. ¿Qué? Las anacondas crecen hasta que mueren, ¿no? Y son las más grandes que ha visto vivir. Porque viven más años. Exacto. Perinia Inmortalis es parte de su alimento. Las anacondas superaron el límite de Heiflick. Hace justo lo que prevejimos. El químico de la orquídea lo hace. No en teoría. ¿Quién no está aquí? ¿Y si un campesino local decide quemar toda la cuenca? En vez de la fuente de la juventud, tendremos un plantillo de arroz. Esta expedición es única. Lo sabes. ¿Quieres rendirte estando tan cerca? Oye. Sabes que te apoyo, ¿sí? Hemos vivido cientos de experiencias. Pero no entraré a esa jungla. Tampoco cuentes conmigo. Gracias. Esta es mi expedición. Y buscaremos la orquídea. No. Te equivocas. No seas tonta, Sam. Esto es más importante que la penicilina. Por el amor de Dios, este fármaco salvará vidas. Las personas vivirán más. Rejuvenecerán. Si no nos sometemos a pruebas humanas, será un crimen contra la humanidad. Dos personas ya han muerto. Los científicos arriesgan la vida para cambiar al mundo. Si no, no tendríamos la cura para la fiebre amarilla, la polio o la viruela. Conocíamos el riesgo. Eso pensamos. Hasta que decidiste tomar decisiones a nuestra espalda. ¿De qué estás hablando? Le ofreció a Bill 50.000 para seguir por el Mentranang sabiendo que no era seguro. No puede ser. Es cierto, Jack. Lo hice por la expedición. Lo hiciste por tu éxito personal. Escucha. Eres mi asistente. ¡No tengo que consultarte nada! Yo soy el que me la autoridad. Estamos en la jungla, Jack. En este momento, tu autoridad es relativa. Somos demasiados en tu contra. Gracias. Bien, no la bajen Cuidado Cérdela Muy bien ¿Qué estás haciendo? Jamás habías visto afeitarse Seguro estaba más filoso antes de matar a ese reptil Cocodrilo ¿Qué significa eso? Significa un nuevo comienzo Es coreano Me lo hice cuando estaba en la milicia ¿Por qué viniste aquí? Larga historia ¿Quisiera oírla? Como quieras Te la contaré Estaba en las fuerzas especiales Y... Y... Hice cosas que... Quisiera olvidar A veces hacemos lo incorrecto por los motivos correctos No es muy larga tu historia Sí Bueno, salí del ejército Vine aquí Y compré el Bloody Mary Quería... Comenzar de nuevo Gracias, Jack Propiedad de Livingston Propiedad de Livingston Tres Flota Perfecto Perfecto ¿Por qué rayos no me dijiste? ¿Por qué rayos no me dijiste? En cuanto alguien haga una llamada Se acabó la expedición Exacto Solo les pido unas horas más Seguimos por el Mendranán Tomamos las orquídeas Y luego pedimos ayuda Olvídalo, Jack Saldremos de aquí Piénsalo, Gordon Pronto serás billonario ¿Quieres renunciar a eso? No me importa el dinero, ¿sí? Quiero vivir ¿Me pico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jack ¡Ayuda! No me dejes ¿Dónde está Mitchell? Descansando los pies ¿Voy por él? No, no Déjenlo descansar hasta que carguemos todo Está bien Tiene ampollas muy grandes ¿Mircha? ¿Estás bien? ¿Mircha? ¿Qué tienes? Dime ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué le hiciste, Jack? ¿Qué ocurre? Algo le pasa a Nietzsche ¿De qué estás hablando? Te quedaste solo con él ¿Qué le hiciste? Estaba descansando los pies Él no lo hizo nada No lo hizo nada ¡Solgan! ¡No, no! ¡Solgan! ¡No, no, no! ¡Tranquilla! ¡Rápido, rápido! ¡Me siento! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Sí, mi madre! ¡No, maldita infeliz! Podemos hacer otra ¿Pero con qué? ¿Con qué, Sam? Hay que llegar a la balsa Es la única salida ¡Abre los ojos, Bill! ¡La balsa se ha ido! Podemos recuperarla ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quieres que nademos tras ella? Escuchen La aldea está aquí Jack seguirá el membranang Si cortamos por la jungla Lo alcanzaremos del otro lado ¿Sí? ¿Dónde? Aquí era la orquídea Si encontramos esa flor Encontramos la balsa Hola, habla Jack Byron Escuche, pasó algo terrible Tomamos el camino equivocado En el membranang Y caímos por una cascada No he visto a nadie desde entonces Creo que soy el único ¡Alto! ¡Shh! ¡Shh! Escuche Vamos Está enfrente La muy maldita Quiere separarnos Diablos Están por todas partes Apaga esa cosa o nos verán No importa Sienten nuestro calor Es cierto Hay que continuar ¿Hacia dónde? No lo sé Por acá ¿Qué? ¿Qué? ¡Corre con! No, no, no Me dejen Espérenme Espérenme ¡Rápido! ¡Que me esperen! ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! 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 Si hay entrando Hay salida ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, tierras! ¡Oigan! ¿Por dónde? ¡No los escucho! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Te alejes! ¡Entiendo! ¡Lo prometo! ¡Podemos salir de aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Por dónde? ¡No lo sé! ¿Qué? ¿Cómo que no sabes por dónde? Te encontré, ¿no es así? ¿Tren? ¡Tren! 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 ¡Dime algo! ¡Tren! ¡Tren! ¡Chicos! ¡Chicos! Veo luz. Es la salida. No lo sé. ¡Cole! ¡Tan! ¿Me oyen? ¡Cole! ¿Dónde están? Creo que encontré la salida. Ten esto. Salgan de aquí. ¿Dónde están? Sal. ¡Ay, por Dios! Ahora. ¡Pil! ¿Cole? ¡Pil! ¡Cole! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Viene detrás de mí! ¡Dios mío! ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? ¡Cole! 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 ¡No te deshacen! ¡Cole! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dame nuevo! ¡Dios mío! ¡Me aturé! ¡Me aturé! ¡Me aturé! ¡Cálame! ¡Agárrame fuera! ¡Cálame ya! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡Así es como se hace! ¡Así es como se hace, Sam! ¡Increíble! ¡Eres la mejor, Sam! ¡Me cortaste la cabeza! ¿Ahora qué dices, idiota, eh? ¡Te rebanó, te degolló, te hizo cuadritos! ¡No te metas con Samra, Samurai! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ni los reyes! ¡Kol! 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 ¡Shh! ¡Kol! ¡Despierta! ¡Despierta, Kol! ¡Despierta! 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 ¡Kol! ¡Aquí estamos! ¡Kol! ¡No respira! ¡Despierta! ¡Kol! ¡No! ¡No! ¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Despierta! ¡No te mueras! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Demonio! ¡Déjenme! 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 ¡Dale! ¡Dale aire! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¿Estás a salvo? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Sí. ¿Estás bien? No te preocupes. Aquí estamos contigo. Tranquila. Dejaremos. Ya pasó todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El infeliz ya tiene su orquídea. Sí, que se la quede. Lo único que me importa es la balsa. Andando. Ay, gracias a Dios. Ya sé lo que le pasó a Michelle. No se la llevarán. ¿Qué agotados están todos? Eres un traidor. Lo siento, pero no me dejaron alternativa. ¿Y la tuvo Michelle antes de que lo asesinaras? No lo asesiné. No. Lo dejaste morir. Vi la picadura de araña en su brazo. ¿Qué esperabas que hiciera, Sam? ¿Lo correcto? Siempre es un buen inicio. No hagas una estupidez. Obtendremos la flor y nos iremos a casa. No. 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 Parece que se parea. Dame la torta. ¡Tátalo! ¡Ahora! Recógelas. Es broma, ¿verdad? ¿Parece una broma? ¡Recoge las flores! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Corta las flores! ¡Sí! ¡Levántate! 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 ¡Lánzame la! ¡Suelta! ¡El arma! ¡Lanza la mochila! ¡Lanza la mochila! ¡Bel! 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 ¡De pie, Bill! ¡Levántate! ¡Arriba, Bill! ¡De pie! ¡Levántate! ¡Sam! ¡Sam! ¡Sube! ¡Sube, Sam! ¡Sube, Sam! ¡No te detrás! ¡Sube! ¡No puedes! ¡Sube! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, Sam! ¡Sube, Sam! ¡Sube! ¡No me lo tengas! ¡Ya casi estás arriba! ¿Dónde picó? ¡Toma mi mano, Sam! ¡Toma mi mano! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¡Sube, Sam! ¡No puedes! ¡Sube! ¡Sigue subiendo! ¡No montes! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! ¡No lo grabaste! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Elíjate! ¡Elíjate! ¡Oye! ¡Por aquí, maldita! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¿Qué quieres que diga? ¡Soy malo, malo! ¡Soy malo, malo! Mucho mejor Creo que viviré Bien Me agrada tu compañía Oye ¿Cuánto falta para mi baño? Katamaru está... A un día arriba abajo ¿Otro día? Yo no remaré otro día, amigo Está bien Entonces hay un atajo por... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.